... Los padres de Mariluz Cortés, la niña onubense presuntamente asesinada por el supuesto pederasta Santiago del Valle, que se encontraba en libertad por un error judicial, no cesan en su empeño de que se haga justicia. Si ayer los padres de la pequeña se reunían con el presidente del Gobierno que prometía poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los niños, hoy Juan José Cortés ha mantenido un encuentro con el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Una reunión en la que Cortés ha pedido una vez más que se depuren responsabilidades, algo a lo que se ha comprometido el Consejo. El Consejo se ha comprometido y hay un compromiso real de que se van a depurar todas las responsabilidades que a cada uno le corresponda, en este caso al Consejo del Poder Judicial en el ámbito que le corresponde. Desde este organismo se ha informado al padre de Mariluz de cuál es el estado actual de las investigaciones abiertas contra el juez Rafael Tirado, el magistrado que dejó en libertad al presunto asesino de la pequeña. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, ha afirmado que el organismo podría tomar una decisión respecto al magistrado en el mes de julio. No obstante, López ha señalado que lo más importante sigue siendo que el expediente abierto contra Rafael Tirado se tramite con todas las garantías. El compromiso es el de que si van a hacer las cosas como se deben hacer y como se hacen y como se han hecho y puso como ejemplo este Consejo, que es la historia del Consejo que más expedientes ha iniciado y que más sanciones ha impuesto. Y lo que se comprometió es algo que no es que sea compromiso de este caso, sino que ha sido referente de este Consejo y creo que es el Consejo de los anteriores, pero luego de este Consejo que es la absoluta falta de corporativismo. La decisión que se adopte se adoptará en virtud de lo que la ley establece y de lo que los hechos se determinen o sean determinados en el expediente. Desde luego tratándole de eliminar en su preocupación cualquier signo de corporativismo. Y mientras la familia sigue su periplo recogiendo firmas por toda España para que se incrementen las penas en este tipo de delitos, el padre de Mariluz solo tiene un deseo. Espero que se satisfagan los deseos nuestros, que a Mariluz se le haga justicia y sobre todo que lo de Mariluz no se vuelva a repetir en ningún momento más.